En su metier, vos de periodista que tenés un montón de programas, de trabajo. Bueno, sí, estoy contentísima porque, bueno, llegué a cumplir muchos sueños en la nación, a trabajar en ese espacio y estamos haciendo un programa que se llama Como Mujer, que lo que tiene de bueno es que de alguna forma visibiliza a mujeres inspiradoras. Que salen los sábados a las 20. 20 horas y que tiene la posibilidad de conocer muchas mujeres y de hacer un aporte para los cambios que necesitamos hacer en muchos aspectos, no las mujeres, para lograr equidad, para cumplir nuestros sueños, para seguir avanzando en un camino que ya es bastante fuerte, sobre todo hoy, pero me parece que es un buen aporte. Para seguir trazando. Para seguir trazando, para seguir hablando algunos temas que por ahí no se hablan, sexualidad, maternidad, lugares de trabajo empresariales, todos temas donde a las mujeres quizás todavía les cuesta bastante acceder y plantear ciertos temas. Y también estamos en Lo que el día se llevó, que es un magazine cultural, creo que es el mejor magazine que puede haber, que está a la noche, a las 23 horas, ahí en La Nación Más también. Que es raro encontrar un magazine que hable de arte, de cultura, de viajes, siempre estamos como muy acostumbrados a solo hablar y ver la actualidad. Como que profundiza. Sí, y lo conduce Carola Gil y hay un gran equipo ahí detrás, muchísimo trabajo todos los días para lograr buenas notas. Está Gaby ahí, ¿no? Está Gaby Olivier desde el año pasado y ya acabamos de cumplir 600 programas en lo que el día se llevó. De martes a viernes a las 23 horas, excelente, no se lo pierdan. Y también, tal vez te sorprenda. Tal vez te sorprenda en la radio, en Radio Con Voz, de ahí los sábados de 13 a 14. Bien, desarrollando y trabajando un montón y logrando lo que tenía ganas de lograr hacia tiempo, que era trabajar como periodista. Estoy cada vez más segura y más contenta en ese sentido. ¿Y cumpliste tus deseos, tus objetivos como periodista? Creo que siempre hay muchos más y hay mucha posibilidad de crecimiento, por eso, digamos, es lo que de alguna forma nos motiva para seguir adelante, ¿no? A todos. Creo que tengo mucho más para cumplir, sí. ¿Sí? Sí, pero estoy muy contenta con lo que cumplí hasta acá. Y no fue fácil porque no es fácil siempre traspasar, ¿no? De un espacio a otro. Y eso cuesta bastante. Incluso uno mismo tiene sus propios prejuicios, los demás, los espacios. Pero bueno, La Nación me dio una posibilidad muy interesante de seguir avanzando en ese crecimiento y creo que hay mucho más por hacer, seguramente. ¿Y qué es lo que más disfrutás de tu trabajo de periodista? Mira, lo que más me gusta son las entrevistas porque me parece que siento ahí, palpito ese instante, ese momento de conexión con el otro, que me gusta escucharlo, me gusta saber y poder engancharme ahí en ese instante y conectar con la persona y sacarlo mejor. Me parece que es uno de los, creo que es lo que más disfruto. De todas maneras, también he encontrado otras cosas que me gustan mucho, que son las noticias, la actualidad, la política. Cada vez voy avanzando y entendiendo cuán importante es conocer a fondo lo que nos pasa como país, ¿no? Si realmente sabés cuáles son todos los vericuetos de lo que está pasando, por ejemplo, en política, ¿no? Lo que pasa en la justicia. ¿A quién te gustaría entrevistar que no entrevistaste todavía? Y hay mucha gente que no entrevisté, pero mucha que sí, qué sé yo, me gustaría... En el ámbito político, por ejemplo. En el ámbito político, quizás al presidente sería interesante entrevistarlo. Es la figurita que queremos todos. Alberto Fernández, claro, es la figurita que queremos todos porque queremos en realidad en ese encuentro saber un poco más, ¿no? Por ahí saber un poco más de su historia, de su vida, de sus miedos. Hay que ver si en política se animan los entrevistados a contar justamente esas debilidades. Pero sería bueno... Se conoce un poco la parte más humana de los políticos, ¿no? Como que siempre se están parados en un lugar donde tienen que comandar barcos o el barco de la Argentina. Y se conoce muy poco de las personas como personas. Y sería importante conocerlo. Para nosotros que somos ciudadanos, muy importante para saber quién está detrás, digamos, justamente del comando de nuestro país, ¿no? Sí, sí. Porque además ahí se ve la madera de la gente y cuáles serán las decisiones.